Cómo explicar, cómo definir esta sensación que delata en mí ¿Cuál es la frontera de lo espiritual y lo que es racional? Que ahoga luz amor, torrente de hoy, que me ahoga en coro de dulzor Día de febrero ya no habrá soledad, grito amor, de verdad Sol, borra la humedad de mi corazón, sé que es para siempre Ya, sufrimiento fue, sólo una oración que no está en mi vida Sol, borra la humedad de mi corazón, sé que es para siempre Ya, sufrimiento fue, sólo una oración que hoy no está en mi vida Abre el rumor de este resplandor que asombra mi voz, grito de razón Es como una vela de esponjoso calor, nosa luz celestial Cáudalos amor, torrente de hoy, que me ahoga en coro de dulzor Día de febrero ya no habrá soledad, grito amor, de verdad Sol, borra la humedad de mi corazón, sé que es para siempre Ya, sufrimiento fue, sólo una oración que no está en mi vida Sol, borra la humedad de mi corazón, sé que es para siempre Ya, sufrimiento fue, sólo una oración que hoy no está en mi vida Sol, borra la humedad de mi corazón Ya, sufrimiento fue, sólo una oración que no está en mi vida Sol, borra la humedad de mi corazón, sé que es para siempre Ya, sufrimiento fue, ya, sufrimiento fue, sólo una oración que hoy no está en mi vida